Ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la zona de Ucrania después de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de atacar de manera masiva a Ucrania. Muy rápidamente llegó Rusia a las puertas de Kiev que está siendo asediada y anoche el presidente ucraniano dijo que la comunidad internacional, más allá de los apoyos discursivos, en realidad ha dejado a Ucrania en soledad. Para analizar este tema estamos en comunicación con el politólogo analista Ignacio Liendo. ¿Qué tal Ignacio? Buen mediodía. ¿Cómo estás Marcos? Buenos días, un gusto escucharte. Gracias por atendernos Ignacio. ¿Qué se puede decir Ignacio de lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Por qué se generó el conflicto? ¿Por qué Putin finalmente en un desafío a la comunidad de Occidente decide atacar Ucrania? El límite para Putin fue la decisión del gobierno de Ucrania, por supuesto con el apoyo de las principales potencias de Occidente, concretamente Estados Unidos, la Unión Europea y el paraguas de la OTAN, de incorporar Ucrania a la OTAN. Todos sabemos que Ucrania para Rusia es no solamente un territorio clave desde el punto de vista geoestratégico, sino que es parte de su heredad común, es parte del origen de la nación rusa, es una región que está fuertemente identificada con la tradición del nacimiento de la nación rusa, con lo que para ellos es extremadamente importante. Además de que es una de las zonas más ricas del planeta desde el punto de vista de la producción de cereales oleaginos. Y la mitad de la población de Ucrania son rusos hablantes, son poblaciones que se autoperciben rusos. Entonces, es largo el conflicto, pero lo que ocurrió en el 2014 para acá, hábilmente Occidente fue promoviendo un gobierno afín a los intereses occidentales, donde Estados Unidos tuvo un fuerte involucramiento en ello, fundamentalmente el presidente Biden, su hijo y otras organizaciones que fueron acercando a posiciones del gobierno ucraniano con las de Occidente. Y a partir de allí se fue ganando una tensión, y en este momento Putin avanza sobre ese territorio, dado que están dadas las condiciones no solamente políticas, sino también estratégicas. Ese es el fondo concreto de la cuestión, más allá de los detalles que vemos, y más allá de lo que estamos viendo, cómo el ejército ruso y la estrategia de Putin es triunfante, porque la OTAN, Estados Unidos, no están interviniendo en el conflicto, están dejando solo al gobierno de Ucrania, el gobierno se entra a la Ucrania, no están emendiendo tropas, solamente amenazando con sanciones económicas y de otra naturaleza, con lo cual la estrategia rusa viene funcionando favorablemente según sus intereses. Hoy ha ofrecido Putin negociar un statu quo, si ese statu quo se negocia hoy con la caída del gobierno, probablemente todos puedan ganar, si Putin hoy no es escuchado, seguramente avanzara y tomara toda Ucrania. Hoy es un día decisivo, entre hoy y mañana hay una ventana de oportunidad para negociar un statu quo que sea beneficioso más o menos a todas las partes, sino con seguridad Rusia seguirá avanzando y tomara todo el territorio de Ucrania y la OTAN, a esta altura intervenir a la OTAN es muy costoso, es muy costoso desde distintos puntos de vista. Ignacio, el interés de Putin es solamente Ucrania, terminar en Ucrania, hay quienes dicen que Putin tiene una concepción incluso pre-Unión Soviética, una concepción casi zarista del Imperio Ruso y que quiere recuperar en parte ese gran territorio que fue el Imperio Ruso. ¿Vos cómo lo ves en ese punto? Sí, coincido, es el leitmotiv, ¿no? A ver, cuando cae la Unión Soviética en 1989, 90, 91, cuando comienza a desintegrarse la Unión Soviética, lo que hace Occidente es hábilmente, bajo el paraguas de la OTAN, la Unión Europea, a otras organizaciones, ir avanzando hacia el este, ¿no? Recordemos que ir avanzando hacia el este, más allá de las líneas que se trazaron en Yalta después del triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en ese momento la Unión Soviética era parte de los aliados. Los rusos pusieron la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial, fueron los que ingresaron en Berlín en mayo de 1945 y eso dio por terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces el orden que se configura posterior a eso, en 1989, 90, 91, cae y Occidente avanza hacia el este, ¿no? En el marco de la desintegración de la URSS. Lo que hace Putin inteligentemente es, comienza a restablecer el poder nacional y va poniendo límites, va poniendo frenos y va fortaleciendo sus capacidades militares. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es pasar a la acción. Seguramente esto que vos decís es un leitmotiv y es el fondo de la cuestión acá, ¿no? Rusia es un país con una larga tradición. Su liderazgo, el liderazgo de Putin, es un liderazgo que está basado en el poder del Estado en estrecha relación con los valores de la nación, ¿no? Y ese destino manifiesto del imperio zarista en los distintos momentos de la historia. Oye, la URSS tampoco fue ajena a eso, por más que era el Partido Comunista, Stalin sobre todo no era ajeno a esta cuestión que tiene que ver con el control y el dominio de gran parte de la masa euroasiática, ¿no? Y el gran territorio que implica Rusia, ¿no? Y está esta cuestión de, esta disyuntiva entre si Rusia es Europa o no, ¿no? De, bueno, ellos se auto perciben europeo, contrariamente a lo que se sostiene fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, ahí la fricción, el espacio de fricción es el este de Europa o el oeste de Rusia, según como se mire. Y por eso el límite es Ucrania, ¿no? Y hoy, esta semana, cambian las tornas básicamente por eso, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias, como siempre. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Un gusto grande. Hasta luego. Ignacio Liendo, que nos daba un panorama de lo que está ocurriendo allí en Ucrania, en el mundo, con la mirada puesta en ese conflicto bélico. Y hasta ahora, nos decía Ignacio, quien se está imponiendo, quien está imponiendo su visión y además, su estrategia es Vladimir Putin, que organizó y llevó adelante una invasión masiva en todo el frente y desde Occidente le han respondido solamente con discursos, lo que ha dejado al gobierno de Ucrania en absoluta soledad en este conflicto. ¡Gracias!